Este 2021 que finaliza, encendamos una luz de esperanza, que esta época sea un motivo más para unirnos en familia. Llenemos nuestro corazón y espíritu de buenos deseos. Compartamos en paz y alegría estas festividades. Mensaje de la industria licorera del Cauca y el gobierno departamental 42 motivos para avanzar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expedio de vidas embregantes a menores de edad y mujeres embarazadas.